y vamos a seguir trabajando, lo vamos a hacer bien hasta donde se pueda para estar juntos con ustedes sobre todo con los que menos tienen con los que tienen más necesidades y les quiero decir a ustedes que no los voy a defraudar cuando yo me vaya de presidente cuando termine y deje de ser presidente yo quiero llegar aquí al pedregoso y que pueda caminar en estas calles y que la gente me hable con respeto eso deseo se comprometió con nosotros y dijo que no nos iba a fallar y estos son los resultados este cemento que estamos pisando quiero darle otra vez gracias gracias a todos 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 gracias a todos